Siempre que mirar Y llegas hasta dentro de lo que creemos Siempre te saltas todo Siempre, casi siempre tú me saltas todo Y llegas como bestia a devorarme hasta amarte Hasta amarte Siempre con música en la cabeza Y llegas a tocarme Siempre estoy mirando Los bosques negros del piso Voy a soñar Estás allá abajo Y llegas hasta todo Y llego a patearte Hasta amarte Y llego a patearte Hasta amarte Siempre, casi siempre tú me saltas todo Siempre estoy saltando Siempre, casi siempre tú me saltas todo Siempre estoy saltando Siempre, casi siempre tú me saltas todo Siempre estoy saltando Siempre, casi siempre tú me saltas todo 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 Gracias.